¡Hey! ¿Qué onda? Soy Diego Lopes y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a armar, construir, hacer otra parte del castillo de Hogwarts de Leo Harry Potter De los nuevos, de que 2021, 22 para acá, como que de esos nuevos, vean Aquí lo tenemos, claro que sí Este es pues como el aprendizaje, las clases de escoba, o sea de poder volar con la escoba y toda esa onda Aquí está la maestra que se llama Madame Hodge, ahí está, es con la maestra Madame Hodge, ahí está Y pues nada, vamos a armar este set del día de hoy, que igual es una parte para ponerlo en el castillo de Hogwarts Deja tu buen like si quieres que te muestre todo lo nuevo de Hogwarts, que lo puedes mover Puedes poner, no sé, este por aquí, otro por acá, otro por acá, o sea, puedes hacerlo literal como tú quieras Moverlo a tu gusto, entonces este va a ser uno nuevo que va a estar ahí Y miren nada más, miren nada más lo que tenemos por aquí Dos tarjetas, dos cartas, que si recuerdan los videos anteriores, pues a mí me falta solo una Una y tengo la colección, son 16 en total Y pues aquí vienen dos, ojalá venga la que me falta Y si no, lloremos juntos Pero bueno, vamos a armar este bonito set Y bienvenida a Persona de Lego en Cuerpo de Humano Sé que no es TikTok, pero Y ni modo, bye Y bueno, pues aquí está el set, vean nada más que bonito Las clases de escoba, de poder volar en la escoba y ese rollo Clases de volar Bueno, no sé Y miren, aquí tenemos una minifigura más de estas doradas Entonces eso está muy cool, eso está padrísimo Y pues miren, así es como nos va a quedar Hay un poco de spoiler, ahí está Dos tarjetas, dos cartas Nos falta una para la colección Pues ya, nada Vamos a armar este set Vamos a abrirlo, ¿no? Primeramente Miren, este sí no es de Métele así el dedo a presión Este sí es con tijeras Como persona civilizada Prefiero, yo prefiero Prefiero hacerlo así Que con los dedos, pero Pero bueno Es lo que elija Lego, no yo Ahí está, va con uno Y Ahí Estoy cortando la caja, amigos No, esa no es la idea Esa no es la idea Ahí está Ahí está, ya quedó Vámonos Ya me di spoiler Ya me di spoiler Ahí estoy viendo una tarjeta Y ya la tengo Ya la tengo Qué mala onda Ni modo Ni modo Esta vez no me voy a esperar En un video pasado Sí, me salió justo así igual Y me esperé Ahora sí no Vamos a ver No inventen Es la misma No, qué mal plan Es la misma Así que chiste Así que chiste Lego Así no se puede Bueno Ya vamos a armar esto Solo son dos bolsitas Así que Está bastante rápido Lo primero que nos pide armar Hacer construir Es a Madame Hodge Vean Y no le pongo el cabello Para que vean Sus dos caras Porque trae dos Así como la cara normal Y aquí con sus gogles Bueno Lentes, anteojos Como le quieran decir Pues de Quidditch Está muy cool Está bastante top Ya le ponemos su cabellito Y así se ve Así quedó Está muy linda la figura Está muy cool Creo que La primera que tengo De minifigura De esta profesora Entonces Qué cool Me gusta Está padre Volando Tucutucu Volando Sí Y después Tenemos nada más Y nada menos Vean A quien tenemos Por aquí Al profesor Quirrell Quirrell Algo así Ahí está el profesor Quirrell Ahí normal Pero vean Quién está por acá El Voldy Con su cara O sea Me encantó Ese detalle Que hasta en dorado Lo hayan puesto Está muy cool Está muy muy cool Ya le ponemos su turbante O su sombrero Como se diga Y así quedó Sí claro que sí De oro Versión 20 Aniversario Harry Potter Lego Ahí está Ya van estas dos minifiguras Sigamos con la construcción Quería mostrarles algo Antes de que lo cierre Es una cajita Como de Pues las pelotas Y lo que se usa En el Pues en Quidditch Y en juegos de Pues de Harry Potter Ahí vean Aquí está la La Snitch dorada Ahí está Un pali Una pelota Y esta No sé Pero ajá El chiste es que Como la voy a cerrar Quería mostrarles Antes Ya quedó Ya quedó Y esto se pone De que aquí Y ahí está Ahí está como la cajita Con todo adentro Ahí está Eso era todo Y bueno Ahora lo que armamos Vean Fue como Pues aquí Los trofeos Los logros No sé cómo decirle Pero vean El de acá Es de James Potter Ahí Gryffindor No sé si es como Un trofeo Un reconocimiento No lo sé Pero vean Qué cool Ahí La referencia Gryffindor James Potter Qué cool Está muy top Pero bueno Ya llevamos Estas dos partecitas Las minifiguras Bueno vean Ya nos salieron Las tarjetitas Las que les digo Tristemente no fue la que me falta Fueron repetidas Fueron estas dos Que según yo es Rowena Ravenclaw Ravenclaw Entonces bueno Ahí están estas Y nos pidió armar Hacer construir A Neville Neville Longbottom Ahí está Véanlo Esta cosa que tiene en la mano No sé si es como un hechizo Un conjuro Un no sé Qué es Qué es esto Si alguien sabe Ojalá comentenmelo Porque no sé exactamente Qué sea Pero bueno Siguiente minifigura Lista Porque las minifiguras Como que no se quieren parar El día de hoy Como que dicen Flojera al mil por ciento Ahí está Y ahora Quien armamos Construimos Hicimos Es a Draco Draco Malfoy Seguro eres un Weasley Bueno ajá Aquí tenemos a buen Draco Bueno cuál buen Es bien desgraciado Draco Malfoy Ahí está Ah esperen Su varita No se me olvidó ponérsela Ahí está Draco Malfoy El más Slytherin de la vida Ahí está Y lo ponemos por ahí Miren tampoco se quiere parar Ahí está Ya tenemos las cuatro minifiguras Oigan Para hacer un set pequeño Porque es un set pequeño Siendo bien honesto Pero es un gran set Está cool Cumple con lo que necesitas Es una parte del castillo Pero vean Para hacer de Doscientas sesenta y cuatro piezas Pues trae cuatro minifiguras Una así como más exclusiva Del veinte aniversario No sé Está muy bien Es un set pequeño Pero muy bien Pensado Estructurado Me gusta Esta parte de aquí en medio Esta puertita Esto que sube y baja Que es como para que De el efecto de que están volando Y lo unimos a estos dos Que habíamos hecho Anteriormente Vean Ahí está Incluso miren por acá Lo puedes Mover Para que sube y baje Y pues ya Así es como vamos Va bien Va bien Está lindo Pensé que estaba más chiquito Y no O sea si ya De repente ya sientes así De que boom Si está Si está más grandecito De lo pensado Está cool Está cool Bueno al parecer Ya terminamos Vean como quedó Literal lo último Que hicimos nada más Ya fue como Estas pequeñas partes Como esto de arribita Igual de este lado Y bueno poner como Esta estatua Que esta estatua me recuerda Al ajedrez Cuando se mueve Y la hace a Pum Y de que no pasas Y así Me gusta Ya pusimos los cestos Para que puedan volar Y practiquen Pues con las Escobas voladoras Estilo Quidditch Todo ese rollo Entonces Pues voy a poner Las figuras Y todo en el set Y a ver como se ve Así bonitamente Y nos queda O nos quedaría Algo así Vean si de ahí Como la finta De que está volando Veanlo ahí Ahí está Ahí está el buen Neville De este lado Como que se ve más ahí Porque está como de lado Ahí está Draco Se ve cool Bueno acá tenemos La minifigura de oro Acá la maestra Vean la maestra Parece más Si lo pones como de este lado Cañonamente parece Que está volando ahí Está muy bonito Es literalmente Una pequeña parte De Hogwarts Pero está cool Y aparte creo que no había sacado Si estoy seguro Que no había salido un set De clases de De volar con la escoba Y ese rollo Entonces está Está top Un gran ingenio Muy top Muy top Luego sabes Quinta minifigura En la colección De los de oro Ahí está Déjenme Los acomodo ahora Donde luzcan más Pues todos Ahí está Vean nada más Vean nada más Que joyota Yo creo que como que así Como que están peleando Estos dos de oro Eale Si quieren Como spoiler De todo esto Pues vean el siguiente video Les mostraré todo lo de Hogwarts De lo nuevo De lo nuevo De lo nuevo Porque vean De lo viejo Tengo demasiado Y sería un video Muy 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 largo O sea Vean todo esto Todo lo que es Está Es demasiado Está cañón Pero esto es como De lo viejo Bueno no es cierto Este que está aquí Es nuevo A lo mejor hay una Que otra cosa nueva Por ahí Pero sí Y bueno Su Hufflepuff favorito Se despide Sí Ya me despido Termino el video Ya lo vieron ahí Si quieren ver Como todo lo que tengo De lo nuevo Porque ya les mostré Que lo viejo Pues es bastante Pero como de lo nuevo De lo que se puede mover Aquí por acá Por acá Por acá Todo de lo nuevo Pues vayan a ver El siguiente video Porque seguramente En ese video Les voy a mostrar Todo eso de lo nuevo Entonces Pues nada Bye Dejen su likecito Si les gusta Pues todo esto De Lego Harry Potter Si quieren ver Esa otra parte De toda mi colección De Harry Potter nueva Pues nada Bye Mis redes sociales Hasta el final del video Y todos los links En cajita de descripción Bye Y no sean Muggles Sean unos grandes Y tops Magos Bye bye Woo Woo Muggles 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 ¡Gracias!